Y Natalia parece que se dejó afectar anímicamente todo por la prueba de ayer, pues esta no aguantó y empezó a llorar, dijo que se sentía un poco agotada y que ella le había tocado comer mucha ahí en el desafío, que le habían tocado los peores castigos, se le vio muy agotada, muy triste, muy cansada. Pues sabemos que Natalia ya viene de tener chalecos, como ella dijo, es la mujer que más chalecos ha tenido en el desafío de este año y que además le dicen que no, que no merece estar ahí en algunas oportunidades. Natalia ya está cansada de perder, aunque hay que reconocer que la pista del aire pues no tuvo el mejor desempeño, cosa que obviamente por ella en parte también el equipo perdió y alejo porque se demoraron mucho en pasar el obstáculo. ¿Qué opinan ustedes de esta situación? ¿Será que Natalia sigue en pie, se anima o se estará así en esta tónica? Déjenmelo saber en los comentarios, los invito para que nos sigan además a través de todas las redes sociales, estamos en YouTube, Instagram y Facebook como MarTV, somos el medio de comunicación más importante de Latinoamérica.